Buenas noches Mimi, buenas noches Esteban, la verdad un desastre No emboscaste pero ni al lado de la nota la pegaste Ya quinta gala, no venís a los ensayos porque el polvillo no se que No, 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 no Tenías que hacer una pasada de piso, no la hiciste No, no, dame un segundo bebé, no me digas que no Bebé, gracias Una cosa fue lo que pasó hoy Que por el polvillo, tal vez tornudando no pude Pero no me digas que no voy a los ensayos porque Uri sabe que yo a un ensayo no falto Vos tenés que hacer doble o triple ensayo Le aconsejo al coach Porque la verdad que nos pega una nota Y queda bastante feo Pero yo quiero saber cuántas notas tú pegas Tú nada más la de la tanga amarilla Esa es la única que tú pegas No importa, mi amor Mimi, cuando vos me cuentes A qué te dedicas Yo te tiro toda mi historia artística Bueno, tú quieres que hagamos Te cuento cuántos discos de oro tengo Mira, tengo 30 discos de oro 40 de platino, 5 de tiro de platino 5 Carlos Gardel 7 claves de sol 4 nominaciones al premio Conex del país 42 años de carrera 35 años de televisión Carísimo ¿Qué más querés saber de mí? ¿A qué te dedicas vos, Mimi? ¿Qué haces? ¿Sos bailarina, cantante? ¿Qué sos? No, 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 dame un segundo Contame Perdón Mi nombre real es Marielis Santagracia Lina Alvarado Hijo de Sonia Alvarado y Carlos Nina Gómez Periodista deportivo, muy famoso en mi país Ya está, hablaste mucho Hablaste mucho para contarme No, no, pero déjame hablar Hablaste un montón para las cosas que No, pero tú me contaste tu trayectoria No me interesa saber tu historia Yo te estoy contando No, no, pero tú me contaste tu historia Y cuánto premio Déjame contarte tu premio A ver, no, no tengo ganas de hablar con vos Déjame contarte mi premio La verdad, la verdad que... No, 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 vos me dijiste que yo canto la polla Sí, gracias a Dios Te respeto como cantante Tengo un hit de este país Pero tú tampoco me respetas como persona Gracias a Dios Como persona no me respetas Soy dueña de un hit de este país No me respetas como persona Yo no te conozco, no sé quién sos Pero te lo quise decir y no me dejaste hablar Mirá, te voy a poner esto porque soy buenita Nada más No soy mala como vos Igual, no, igual Yo no soy mala malísima Yo no soy mala porque tú no me conoces La gente que me conoce sabe que mala no soy No, no, hay mala No me juzguen como persona Ya hablo alto porque soy dominicana Y de pura cepa Se le explota el hielo Ay, Dios mío No, la verdad que nunca me pasó esto De tener que estar discutiendo con alguien así Tanto, tanto Bueno, entonces no me juzgas como persona Vos, tú no me conoces Yo como persona te juzgué ¿En qué momento? ¿Cuándo te juzgué? Tú me dices que soy mala persona Que no conozco tu vida Usted tiene trayectoria Yo también con trayectoria ¿Yo dije mala persona? Lo que pasa es que tú me llevas 50 vidas más a mí Yo soy una niña delante Yo puedo ser niña No, querida Soy recibida de la Universidad de Palermo Mi amor Acá en mi país también No sé quién sos ¿A qué te dedicas? Contame a mí, al país ¿A qué me dedico? Contame a mi país ¿A qué te dedicas vos acá? ¿A qué me dedico? ¿Qué haces? ¿Acá? Dale, sí quiero saber qué haces Bueno, tú quieres que te diga mi vida, mi país No, pero no hables 20 horas No quiero ser soberbia Soy actriz Soy vedette Soy cantante Decímelo así rapidito Porque si te digo Mimi de mi país Te cae de culo No soy nadie, Mimi No soy nadie No me subestimes No tenés nada No tenés nada para decir No me subestimes vos a mí, Mimi No me vengas con qué Bueno, conocés mí Ya está, basta No soy cantante Pero amo la tele argentina Ya está, ya está Se me dio un montón Tranquilízate Con mí el respeto Tú no me lo faltas más Son muy feas Son muy malas Son muy malas No, tú eres la fea Y la mala también Mimi Basta, ya está Ya está, ya está Ya está, Mimi Tranquilízate Bueno, está bien Pero no la defendan tampoco Bueno, ya está Ya está Ya está, Mimi Es respetuosa total Esa señora grande Ella está acá para darte una devolución Y te la está dando Es un loquero Que no le guste Lo que hiciste No te da de... Pero ella no habló Mimi, pero tenés que hablar mejor Flor, ella me habló Flor, tú vea la repetición Después Y fíjate que desde el primer día Me está tirando bola Y bola y bola Loco, llame La bomba La bomba te está dando una devolución No te la está dando desde un mal lugar Te está diciendo algo Que ella considera Ella canta Te escucha Puede ser que no te guste No, ella no escucha No te digo que te guste lo que te digan Pero, pero Flavio Para que te enojes así Flavio me puso Lo respete todo Pero ella viene con otra actitud, señores Yo veo más allá Mimi, tenés que ser respetuosa Y poder recibir Porque vos Vos venís a este juego Y este juego consiste En que hay un jurado Que te evalúa Y hay un bar que te evalúa Yo los respeto a todos No sé jugar ese juego Podés irte Pero el juego es este No, pero el juego es este Pero que me respete Porque ella lo hace No, ella lo hace Ella lo hace De una esposa mala Vos fuiste la irrespetuosa conmigo Que me dijiste Que yo no canto No, no, no Que yo canto El único tema Que me conozco Y bueno, mi amor Interiorizate, corazón Yo no tengo la culpa No es la única discografía Que yo tengo Hay que mandarle los discos Le voy a mandar Lo que ente Y me googlee Si no me conoce Hay que mandarle los discos Vamos a iluminar No me gusta como desprestigia a la gente Vamos a iluminar este momento Porque hemos sentado En mucha oscuridad Así que Te invitamos a descubrir Iluminarte Claro Este es el momento Martino, no Olvidate La empresa argentina Líder en fabricación De velas y saumerios Con más de 30 años De trayectoria En la más grande Latinoamérica Su amplia gama de artículos Está diseñada Para satisfacer Todas tus necesidades Ofrecen velas Y velones De distintos colores Y tamaños Ideales para la iluminación De tu casa Y para esos lugares De decoración Que te encantan Además Producen los renombrados Saumerios Aromansa Considerados los mejores del mundo Para compras mayoristas Entra ahora en Iluminarte.com.ar O acercate a cualquier punto de venta En todo el país Flor, mira esto Saumerios Aromansa Aromansa Caricias para el alma Día a día Aromansa Aromas que encantan Un producto de Iluminarte Saumerios Aromansa Bueno El turno De Lourdes Tranquila Lourdes Respire Lourdes Palo Santo Chicos Es inimputable Es inimputable O sea Porque llegas con un show Estoy muy de acuerdo Con lo que decía Pachano Llegas con un show divertido Con esta Energía Bonita Que tenés También en los pasillos Y todo Yo te escuché Cantar mejor Que el otro día Ya sabía Lo que significaba Este tema para vos No le pongan música Chicos O sea Porque cantan mucho mejor Sola Básicamente Estoy de acuerdo también Con la apreciación Del vestuario Pero me parece que Nada Esto es un show Como decís vos Y voy a rescatar La energía Estoy temblando Porque no Esta cosa Me parece que Lo artístico Y justamente Esto lindo De cantar Y de cumplir Sus sueños No tiene que ver Con esta violencia Que se acaba de dar Yo también Y la verdad Estoy temblando Y la verdad Perdón que Se interrumpa Tu devolución Pero a mi Me cae re mal Que vos hagas esto En mi país Te de la cara Para decirme Quien soy Y que yo no canto Yo nunca te pregunté Quien tuve Yo nunca te pregunté Es que yo estoy sentada Bueno no empeces de nuevo Mimi Por favor Te lo pidas Sos una atrevida Sos una atrevida Ya está Ya está No empecemos No empecemos No empecemos Yo les voy a subir unos puntos Porque para mi Tienen O sea Está bueno que te quedes Quiero alejar